Pues tú eres la primera, bello. Bueno, este fin de semana tenemos el mercado de Nadal, más o menos la dinámica de todos los años. Hemos dividido el mercado, la mitad en puestos de artesanía, la mitad puestos de alimentación. Hemos apostado casi siempre por productores locales y de localidades vecinas o de comarcas vecinas, teniendo incluso algún puesto de Portugal. Hemos apostado muy fuerte también por las actividades gratuitas para los niños. Tenemos hinchables gratuitos, todos los obradoiros de distintos artesanos son también totalmente gratuitos. Y después diversas actividades, bueno, como la sorpresa, como la dice Pesmarga, tenemos un tío vivo, que este fin de semana va a ser completamente gratis, los hinchables en el pabellón viejo gratis. Y después vamos a tener diversos, un fotocall, una bola de nieve de decoración para sacarse fotos. Y la única actividad dirigida hacia adultos, que va a ser con un módico precio de 5 euros, es una cata dirigida por Ceci Fernández, para el domingo, por la mañana. Y por mi parte... ...o suficientemente ilustrativo como para que todo mundo se faga a cargo das actividades que temos en este Nadal 2023-2024. Nesa configuración do programa cultural lúdico festivo de estas festas do Nadal, a tradición e a que marca, porque o Nadal está cheo de tradicións, e por lo tanto, nos non podemos facer caso omiso de esas tradicións, e por lo tanto, pues, bueno, resaltar, pues, os festivais de panxolíñas e os festivais de Nadal, tanto do Conservatorio e da Escola de Música como do Orfeón Batlleo Rés. Temos tamén unha programación de cine especial Nadal, que, de feito, a programación de dezembro vai até o día 21, e a partir do día 22, pues, xa teríamos o especial Nadal. Nesta programación de cine de Nadal resaltamos esta triloxía do Señor dos Anillos, que facemos en conmemoración do 25 aniversario da, bueno, da primeira película, e, por lo tanto, pues, para todos os enamorados de esta saga, pues, a partir do día 2, do martes 2 de Xaneiro, pues, poderán ver en pantalla grande, pues, esta sala. Aquí tamén temos un parque de xogos, que é un clásico do Nadal. O parque de xogos estará dividida en dúas etapas, como si dixeramos, a partir do día 22, no pabillón Bello, aquí na Praça do Concello, e a partir do día 2, será no pabillón de Calabagueiros, ata rematados as festas de Nadal, que, bueno, varíamos por concluído o día 7 de Xaneiro. En este programa tradicional non pode faltar tampouco o apalpador, o apalpador é a nosa figura máis tradicional das festas de Nadal, e, como ven sendo, pues, normal nos últimos anos, o apalpador estará na biblioteca a partir do día 29, perdón, a partir das 18 horas na biblioteca Florencio del Lado Gurriara. E, xa comentaba a miña compañera Alba, o carrusel do barco, levamos como cinco anos intentando traer un carrusel, e, por unhas... Estas datas, pues, cada vez teñen máis importancia en todas as vilas e en todas as cidades, e, polo tanto, o carrusel estaba máis que petado en todos os sitios, e nos non dábamos chegado a él. E, polo fin, este ano, pues, ese carrusel, a partir desta fin de semana que se instalará aquí na Praça do Concello, estará tamén para hasta o día 7 de Xaneiro. E, xa para rematar, ¿no?, de recordar este programa, pues, a festa grande do Nadal sacando as festas familiares, que, lóxicamente, estas datas son datas de reunión e de conmemoracións tamén familiares, o día 5, como non podía ser do outro xeito, pues, temos a cabalgata de Reis. Será a partir das 6 da tarde, con saída dende a estación de autobuses, como a todos os anos, e as inscripcións para participar, tanto de nenos como de adultos, porque, xa vedes, que elevamos xa 3 anos facendo un pouco máis grande esa cabalgata, e, polo tanto, pues, os adultos tamén poden participar sendo cardas Reis, ¿no?, e asudándonos tamén un pouco en esa organización da cabalgata. Pois, a inscripción será, a partir de maña, na Biblioteca Florencio de Arcado Burriarán de Lunsa Benres, tanto de maña como de tarde, en horario da biblioteca, e os sábados, en horario de maña, e ata completar aforo.